y usted manejando un lenguaje matemático me podría decir cuánto es media libre de queso respecto a la libre de queso esto es aproximadamente más o menos 500 gramos entonces la media libre sería la mitad de este aproximadamente la mitad de esta porción de queso y usted como cortaría la mitad de esta porción de queso si eso pues por un cálculo aproximado más o menos imaginario con una línea imaginaria por toda la mitad uno parte la mitad y como nunca va a ser exacto entonces uno la completa con un pedacito y le dice al cliente bueno salieron tanto este lo favorable del peso electrónico que le permite calcular rápidamente el valor del peso del queso sino el peso electrónico usted no pierde un pedacito porque todo pesa todo ha pesado y el mismo calculado bueno por ejemplo sí sí si media libre es la mitad de de una libra cuánto hasta que que representa las cuatro onzas de queso por ejemplo se con este bloque que eso se parte por toda la mitad de una línea imaginaria más de la cámara y después coge la mitad de la mitad estando este bloque en dos partes suponiendo que hay una libra ahí hay una libra y suponiendo suponiendo entonces usted parte inmediatamente por la mitad y después coge y parte de la mitad está ok aunque la mitad ya sea así aproximadamente a la mitad 2 맞아요 puede partirlo para como su peso electrónico si son 4 onzas y parte la mitad mas o menos así aproximadamente o sea ahí hay parte la mitad hasta media libra media media libre media libre ahí está media libra media libre entonces le dicen que cuatro onzas entonces usted más o menos parte esta porción por toda la mitad, aproximadamente 125 gramos este pedazo quedó de 120 gramos, de 130 gramos ah, pero ahí se redondea entonces usted fue y le dice al cliente, bueno, salieron con la completa espera chau